Muy buena a todos y bienvenido nuevamente a otro vídeo más de los Sims 4 y esta es la Viuda Negra Battle Royale Parte 2. Ok mis amores, estoy en la segunda parte del Battle Royale de la Viuda Negra. A muchos de ustedes les gustó la idea de que cogiera los Sims que era de esta serie y terminar de una manera totalmente diferente. Y decidí agregar una segunda parte de la cual voy a añadir todos los Mercury en esta unidad familiar, son los Mercury que quedan. Entonces pues aquí estamos y les voy a enseñar las personas que tenemos. Y tenemos Itami, tenemos a Olga, tenemos a Ryan, tenemos a Isabel, tenemos a Matador, tenemos a Tiago, tenemos a Raquel y tenemos a Parchito. Parchito es el único que no lleva el apellido de Mercury y entonces ustedes saben que Itami, esto fue el que comenzó lo de la serie con Rory, porque es el papá de Alexandra y esas cosas. Y nada, esto decidí hacer eso y cambié unos ajustes en el stream violence, el cual me ayuda a que se maten con pistolas también, porque ayer no se estaban matando con pistolas. Y tengo entendido que detrás de aquí hay una urna, que no he recogido, y tengo que recogerla, pero no sé dónde está. No está ahí, no la veo ahí, pero se supone que está ahí la freaking urna y no tengo ni idea ahora mismo dónde está la freaking urna, pero ahí vamos. Debería venderla dichosa cosa esta porque no se está quedando en su sitio. Y esto también, no veo la urna, parece que se desaparece, había una urna aquí. Y lamentablemente después no hay más nada. Voy a subir a esto porque voy a quitar esta habitación de por sí, para que haya más espacio. Así puedan matar a la gente con más calma. Aunque no combinen esas paredes, así se va a quedar. Y el piso tampoco combina. Pero vamos a ponérselo de un color igual, que no haya ninguna clase de problema. Y voy a poner unas luces más, para que sea más vivo el color de aquí. Y como pueden ver, cuando mudé a los que quedaban vivos, me dieron un montón de dinero y está bastante nice. Y yo dije, ok, el dinero para la familia de ellos. Y yo lo que pienso hacer es lo siguiente. No tengo así nada planificado hasta ahora. Pero veremos a ver quién es el último ganador. Y de ahí yo parto con ustedes. Porque sinceramente no tengo ni idea quién va a ser ganador ni nada de eso. Y estoy bien curiosa de saber. Ok. Voy a poner unas luces aquí porque esto está bien oscuro. Y no me van a la urna que tengo ahí. Entonces aprovecho y quito el caldero para entonces poder poner más urnas y esas cositas. Ok. Ok. Ya tengo todo ready. Tengo los chicos preparados. Esto voy a ponerle las necesidades altas. Para que no estén peleando que si tienen hambre o cosas así. Debería quitarle yo las... Esto... La nevera y cosas así para que no coman nada. Pero nada, vamos a ver qué pasa. Aquí están las personas. Yo voy a dejar que ellos sigan ahí afuera. Esto voy a poner el sonido un poquito más alto. Si se mueren, pues bien por ello. Esto... Necesito que se muera literalmente. Pero ya Parchito se levantó. Desahogarse llorando. Parchito, deja las mamadas. En serio. Deja las mamadas. Oh shit. Va a llorar con la parca. Digo, va a hablar con la parca. Entonces, voy a dejar que ellos hablen. Ellos están bien enfadados. Y está... Ah, I got my eyes. Sí. Oh, I'm trusting. Sí, sí. No está atraído por el... ¿Cómo que se llama esto? Por la barca, definitivamente. Y yo voy a traer a los chicos por acá. Alguien me... Esto hizo que ellos ganaran 20 simonios. Y yo necesito que ellos maten gente, definitivamente. Alguien que mate a alguien, por favor. Alguien que mate a Sims. Por favor. Y voy a darle rápidamente al tiempo. ¿Para dónde? Agar. Ahí van. Y Tami mató. ¿A quién? Espérate. Y Tami le metió... Pero no sé qué está pasando. Ok. Murió. Y Tami está hecho en Psycho nuevamente. Igual que Parchito. Y entonces, ella está como que... Está en el piso. ¿Qué hago? Le metió un biche flap de lejos. Oh, oh. Por ahí viene Parchito. Mi gente, cuidado. Oh, oh. Parchito. 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 Dios mío. Parchito. Ahí va. Ahí va. Dios santo. Parchito como que está esperando que nadie lo vea. Bendito va a matar a la hija de Rory. En serio. Ahí tiene el cuchillo. Él lo puso en pausa, pero él sí, ¿no? Ok. Ya tenemos dos muertes en una. La Parca no va a estar muy contenta. Te lo digo hasta ahora. Te van a meter unos bichos flap. Que no te imaginas, mijo. Ok. Este está psycho. Este está psycho. Va a haber pelea entre estos dos. Que son los más muertes que llevan. Estoy esperando que la Parca se decida y haga el trabajo rápidamente. Y vamos a ver qué va a pasar. Ok. Vamos a borrar esto. Porque no quiero saber nada de esto. Y ya salió una actualización del Wicked Wings. ¿En serio? Parchito. ¿Otra vez? Oye, Parchito. Sí que sí, Parchito. Sí que sí. Aquí vamos. Vamos, mátala. Mátala. Otro, Parchito. Le está diciendo. Ah, que sí te voy a apuñalar yo a ti. Ah, no. Fui Tammy que la mató. No, en serio. Es que no estoy viendo las acciones. Lamentablemente no se ven las acciones. ¿Llora la pérdida de quién? No, mijo. Invíate eso. Y no estoy viendo las acciones. Pero ya veo que está poniendo. Y sí, debería yo coger y... ¿Por qué no me grabé la partida antes de eso? Ay, Dios mío. La mató. La mató. Y está el Parchito como que me está ganando. Ok. Tres menos, mi gente. Esto va muy, muy rápido, diría yo. Y vamos a mover la urna por acá porque no quiero que te pegan a llorar ni nada de eso. Bueno, este tiene unas batatotas. Que Dios se lo bendiga. Y este chico va para a coger agua. Ok. Y el Reaper no va a estar muy tranquilo cuando tenga que coger las personas que le faltan. Ok. Este va a limpiar los charcos porque él dice yo no quiero más issues. Y este va para la computadora. ¿Esta es la computadora? No me digas que te va a masturban. Chatear. Muy bien, vete a chatear. Y esta que hace caminando para allá. Para la de eso. Oh Dios mío, la hermana está tirada en el piso. Literalmente. O la sobrina. Algo así era. O la prima. No me acuerdo bien. Y está tenso. Quítate eso. Vete y mata a gente. Mata a gente. Te vas a sentir mucho mejor. Literalmente. Quítate eso. Y también no le importa tres pepinos. Y está muy feliz de la vida. Y este está contento. Oh, oh. Dead from a boss. ¿Dónde está, Parchito? Ahí va. Parchito. Yo voy a ti. Oh, oh. No, olvídate. Es que lo coge Itami. Y Itami está matando a la gente. Que ustedes no se imaginan. Y ahora Parchito está buscando tres patas al gato. Oh my god. Esto va más rápido que lo de ayer. Y la parca está de una habitación para otra. Debe estar encojonada. La parca debe estar como que... ¿En serio que ustedes me están jodiendo? Ay, Dios mío. Y Parchito. Oh, oh. Ahí va Parchito. Corre, negro. Que te van a matar. Corre. Corre. Never mind. You're fucked up. Te dije que dejaras de matar gente. Me duelen los dedos de tanto... A Tabby tocar en la tableta. Alguien va a coger unos pal de Bitches Lab pronto. Ya verás. Esto va a terminar matando a Parchito. Ya verás. Me dan ganas de ponerle... Que se odien por... ¿En serio que... No me jodas. ¿A quién? Ok, yo sé que la mataste. Fine. Ok, fine. ¿A quién vas a matar ahora? Ella está bien tensa. Y ella dice, Dios mío. Está matando aquí a todo el mundo. Acabo de llegar. Y ya se están jaltando pescosa. Y yo quisiera que Parchito odiara de por sí a la parca. Estaría bueno que se enamorara. Y fuera un love and hate relationship. O algo así. Vamos a ponerle... Ay, Dios mío. Ahí está Itami. Ok. Ya no tenemos hijo en la casa. Y queda Parchito. Si no me equivoco. Parchito queda. Y queda Itami. Más nadie. O sea, tenemos otra vez lo mismo de ayer. Parchito y Itami. Vamos a ver quién gana. Vamos a ver quién gana. En serio. Esto sería como que... Oh my God. Ok. Están estos dos tirados en el piso. La parca debe estar en diablante. Oh oh. Parchito va por ahí. Déjame enseñar a Parchito. Está limpiando a Parchito. Pero yo quiero que se maten, por favor. Matense ya. Ellos se debo odiando. ¿Quién está vivo? Ryan está vivo o no. Ryan está en el piso. ¿Tú sabes cuántas parcas ha matado? Oh oh. Ahí va. Ahí va. Ahí va. No me digas. Parchito va a ganar. Parchito gana. Miren eso. Miren eso. En serio. Que roya Rumble. Solo tenemos que dar a Parchito. Pero no se ve la cuchilla. No se ve. Ahí dale duro. Ahí dale duro. Dios mío. Mira la cara de él. Que fucking creepy. Dios santo. Parchito ganó. ¿En serio? Toma. Cállate. Desgraciado. Márate. Ahí está la parca haciendo su trabajo. Ok parca. Yo creo que Parchito te va a coger. Que granita va a matar también. Ok. Él se levantó como si nada hubiera pasado. Ahí murió. Ok. La parca no va a estar muy contenta pero be my guess. Parchito ganó. Parchito ganó. Parchito es un dios matando a gente. ¿Tú no tienes hambre? No. Ok. ¿Y tú qué tienes? Vete y quita el jef bajo. Y vende todo. De entre 8 mil simulios. La planta esa de dinero. Está bastante nice. Y yo creo que. Dios mío Parchito. Es el rey. Y ganador del reto de Battle Royale. Dios santo. Yo no pensé que Parchito iba a ganar. Yo pensé que iba a ganar y también. A mí sinceramente. Lo pensé mucho. Aspiraciones. Botánico. Autónomo. Y la parca todavía está pensando. Mira. Notificación de adopción. Esto. ¿Dónde está eso que no lo veo ahora? Ok. Aquí está. Adoptaron dos perritos. Matamos un montón de gente. Y nadie está teniendo sexo. Muy bien. Está bastante nice eso. Siempre están teniendo relaciones de los sims. Ok parca. Haz tu trabajo. Ok. Yo tengo que hacer el mío. Yo tengo que. Oh oh. No vengas por acá. Ok. Gracias. Yo decía. Va a matar la parca. Para matar la parca. Ahí va. La parca está nerviosa. Dice. Dios mío. Lo mucho que tú has fastidiado. Yo tú me muevo de ahí bitch. Yo tú me muevo de ahí. Literalmente. Ok. Ahora es cuestión de que yo vaya a contar todas estas lápidas que está aquí. La voy a poner aquí bien chula. Y yo regreso con ustedes para decirles cuántas lápidas hay. Ok mis amores. Ya estoy aquí. Y ya tengo todas las lápidas fuera de esta habitación. Creo que no me queda ninguna. Y le voy a enseñar que tenemos en esta área. Tenemos primeramente a Raúl Mercuriz. Tenemos a Olga. Tenemos a Raquel. Tenemos a Tiago. Tenemos a Matador. Tenemos a Itami. Tenemos a Isabel. Tenemos a Ryan. Tenemos a Elibeth. Tenemos a Rory. Tenemos a Carly Sim. Tenemos a Alexandra. Y tenemos a Sammy. Y estas son las parcas. Hay una que es la Green Reaper. Que es la de mi. Mi galería. Y entonces. Por eso es que aparece Green Reaper. Ok. Tenemos cinco Green Reaper muertos por aquí. Por estas personas. Entonces yo no sé por qué. Pero tengo ganas de invocar fantasmas antes de irme. Porque siento que puede que los fantasmas haga algo. No estoy segura. Pero tengo. No sé. Tengo como que. Tengo curiosidad. Esa es la palabra. Tengo curiosidad. Miren. Ellos están llorando. Ellos no se sienten nada de bien. Dicen. Mi vida. Yo que tenía muchos planes futuros. Mucha gente para conocer. Y este desgraciado. Dichoso. Pájaro de estambre. Viene y me mata. En serio. Él está así. Y entonces. Fortalecer. Estoy poniendo esto. Invocar fantasma. Esto se va a formar un caos. Se lo digo yo. De verdad. Ahora invoca el fantasma. Y no puedo hacer más nada. Y escucho como un perro. Vale. Aquí. Y invocar fantasma. Hay como que mucha gente. Ok. Él está ahí. Haciendo eso. Muy bien. ¿Qué está haciendo aquí? Ok. Vamos a invocar fantasma. Invoca todo este corillo. La casa se le ha vuelto un desastre. Ahora mismo. Está enojada. Isabel está enojada. Y el Green Reaper sigue apareciendo aquí. Yo quiero ver. Si matan gente. Ok. Eso es lo que cuenta. Que matan gente. Ustedes saben. Invocar. Vamos. Vamos. Invócate hasta la madre que te parió. Miren todo el mundo en diferentes partes de la casa. Ustedes se imaginan que pegan a matar a Parchito. A perseguirlo a Parchito. Eso sería bien interesante. Y no sé. Pero mi juego se acaba de la guía. Y yo creo que es como no le di el update. Así ahora está corriendo bien. El update de lo que me pidieron. Pues por eso. Es que está chabando. Y. Oye oído. Que te hacen amistado con la Parca. Esa tía es un imbécil. No me diga. Aquí hay un cojón de Parca. Invocar. 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 Yo no sé a cuántas Parca estoy invocando. Pero para adelante. Hay unas por ahí que están vivas. Y hay otras que no están vivas. Nada. Hay de todo un poco aquí. Ay madre. Y yo no sé si yo puedo matarlo nuevamente. ¿Se puede matar? A ver si se puede matar. Si se puede matar. Esto es Dios. Vale. Ahí vamos. ¿Se puede matar por segunda B? Esto es algo bien interesante. Y él está. Mezquino. Ok. No creo que pueda matarlo. Pero ahí vamos. Bueno. Sí. Puede matar un fantasma. Y revive el desgraciado. Esto está bien interesante. Déjame contarle. Y Parchito que parece que está bugger. Y lo voy a resetear. Ya lo resetear. Y nada mi gente. Esto fue todo del Battle Royale. Lamentablemente. El único que quedó. Vivo. Fue Parchito. Vivo y coreando. Porque no se lo puedo decir más nada. Este chico. Tiene más agaya que Rambo. Y entonces. Sobrevivió. La alta y la baja. Pero ustedes saben que fue lo que sucedió. Les voy a comentar. Como a él no se le trató bien. En el reto del vagabundo. Por eso es que se está desquitando ahora. Por eso es que Parchito está de esa manera. Le puedo decir desde ahora. No sé nada mis amores. Espero que les haya gustado. Esto fue unos videos. Como que bien sacados de la mangana. Y decidí hacerlo para terminar la serie de una manera totalmente diferente. No lo termino así nunca la serie. Y esta fue la primera vez que hago esto. Pensé que no me iba a salir de la manera que salió. Y salió bastante bien. Y me divertí bastante. Sé que es bien extraño. Se mata un montón de gente. Y esas cosas. ¿Por qué esta gente está en el medio del piso? No entiendo nada. Pero para antes. Esto fue bien extraño. Y me gustó. Porque fue algo bien espontáneo. Y diferente. Son nada mis amores. Déjenme en los comentarios. ¿Qué les pareció estos dos capítulos de Battle Royale? Si les gustó el video. Por favor dejen un like. Comenten. Compartan. Que me van a ayudar un montón. Y nada. Esto lo veré a todos en el siguiente gameplay. Se cuidan. Bye bye. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!